Un libro que yo te recomiendo si tienes síntomas físicos que no te hacen funcionar bien. Sin embargo, teniendo pequeños conocimientos, podemos generar verdaderos juegos maestros. La disciplina de la percepción, la disciplina de la acción y la disciplina de la voluntad. ¿Quieres saber cuáles son otros tres grandes libros que te recomiendo para cerrar este año o bien para arrancar el que sigue? Si quieres saber de qué se trata, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hayas decidido aprender más sobre estos tres grandes libros que traigo para ti para que cierres muy bien este año. Y si no alcanzas a leerlos, entonces arranques el que sigue de forma fenomenal. Ahora, es importante que te hagas saber, bueno, antes que otra cosa, mi nombre es Salvador Mingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto, en caso de que esta sea la primera vez que revisas este tipo de información. Ahora te decía, es importante que te diga que esta es la segunda parte de esta serie de libros recomendados. La primera ya la liberé. De todas formas, te voy a dejar el enlace en la descripción para que, si te interesa y quieres profundizar más en las recomendaciones, entonces, pues, te dirijas y no te pierdas ninguno de los elementos de la serie. Ahora, algo importante es que te voy a explicar un poquito la dinámica. Estos son tres libros que no se encuentran actualmente en el canal, es decir, no hay un análisis de los mismos. Te lo muestro porque si despiertas suficiente interés en los comentarios, entonces podemos planear, ¿no? Podemos plantear la posibilidad de que se haga un análisis en función de los libros que tengan mayor demanda, mayor interés. Y la dinámica aquí es, me voy a ir hacia tres elementos fundamentales. Primero, el pensamiento crítico. Después, me voy a ir hacia la parte de salud, la parte no convencional, ¿eh? Totalmente. Y por último, fortaleza mental. Son, digamos, las tres categorías de los libros que te voy a sugerir. Y voy a empezar por este que la verdad me ha encantado. O sea, y algo importante, ninguno de los libros que te voy a mostrar los he terminado. Es decir, los estoy leyendo apenas, pero créeme, lo que llevo hasta este momento es sumamente interesante. Y si confías en lo que te digo, sabrás que vale la pena que les des una oportunidad. El primero de estos libros es ¿Cómo la vida imita al ajedrez? De Gary Kasparov. ¿Quién es Gary Kasparov? O Gary Kasparov, según sea el caso. Bueno, si te gusta el ajedrez, seguramente sabes quién es. Porque viene siendo el jugador de ajedrez más mediático del mundo. No te puedo decir que sea el mejor del mundo, porque ha habido grandes maestros, los cuales incluso ha habido personas que lo han derrotado. Pero sí es el más mediático. Y seguramente, claro, es de los grandes, ¿no? Es decir, y sí, es de los grandes maestros, sin duda. Pero él escribe este libro que nos lleva sobre todo a la cuestión de la toma de decisiones. Y te digo que me gusta porque, para empezar, disfruto mucho el ajedrez. Entonces ya viene siendo, digamos, un tema entre pasatiempo, pero también cosas que te ayudan como a desconectarte. Y otro elemento que vale la pena considerar es la cuestión del pensamiento estratégico, el pensamiento crítico. Y cómo la forma en la cual está narrado este libro es muy interesante, porque son como tres elementos. Está la historia general, ¿no? Es decir, los mejores jugadores del ajedrez y qué planteamientos usaban y estrategias y demás. Después está la historia personal del propio Kasparov, donde él narra desde sus orígenes, ¿no? Cuando era muy pequeño, pues cómo empieza a adentrarse en el tema y qué fue pasando y cuáles fueron, digamos, las habilidades que fue desarrollando y qué circunstancias iban ocurriendo, a quiénes se iba enfrentando. Este señor, a sus 20 años, ya era una celebridad global. Es sumamente interesante cómo muchas veces nosotros nos podemos encasillar en nuestro pequeño mundo y no vemos más allá. Y hay gente que a lo mejor no consideramos que existen y han hecho muchísimo. Y no sabemos que lo han hecho. Y podemos aprender mucho de ellas. Este es uno de los casos. Y el último elemento es cómo este conocimiento estratégico, este tipo de pensamiento, lo lleva a la vida real. Sobre todo en la toma de decisiones. ¿Qué tenemos que considerar? Analogías interesantes. Por ejemplo, un pequeño movimiento errático te puede descomponer totalmente un plan. Esto es algo que comenta el propio Kasparov. Cómo él puede tener la mejor estrategia planteada, el mejor plan, considerando el movimiento rival. Considerando las variables y todo. Que a la gente le encanta controlar. No quiere tener todo de alguna forma, la pieza en el lugar adecuado, en pocas palabras. Pero, ¿qué sucede cuando algo se sale del lugar? Y entonces, te descompone totalmente lo que tú pensabas o lo que tú querías. Y ahí es donde viene una habilidad que es la capacidad de ser flexibles. Y cómo muchas veces este tipo de movimientos, pues, nos van a llevar por caminos que no pensábamos. Este es solamente un pequeño ejemplo, ¿no? O sea, narra también, por ejemplo, la psicología del rival. Cómo muchas veces nosotros, quizá, podemos no conocer exactamente todo lo que hay que saber. Sin embargo, teniendo pequeños conocimientos, podemos generar verdaderos juegos maestros. Cómo muchas veces el hecho de no ser predecible también te puede llevar hacia resultados que tú no podías comprender. Cómo el aprender de otros que ya han tomado ese camino puede ser parte fundamental para que forjes el tuyo sin que repliques lo mismo. Me doy a entender. O sea, en función de hacer una toma acertada de decisiones, es muy importante tener este tipo de pensamiento estratégico y pensamiento crítico. Porque no sabemos lo que puede pasar. Sin embargo, si tomamos la analogía de este libro y empezamos a entender la estructura, como sucede en un juego de ajedrez, esto lo podríamos aplicar a la vida real. ¿Significa que nada más las personas que les gusta el ajedrez es recomendable? Claro que no. Si te gusta el ajedrez, es un libro obligatorio. Seguro. Si no te gusta el ajedrez, pero te gustan los emprendimientos, los negocios, te gusta la planeación estratégica, te gusta el hecho de optimizar recursos y demás, es un libro obligatorio. Y si eres una persona que le gusta ser más inteligente, es un libro obligatorio. Así que vale la pena que le des la oportunidad y seguramente te vas a llevar una agradable sorpresa. Si estás disfrutando de este contenido, no se te olvide apoyarnos con tu like, con tu me gusta, compartiendo y comentando. Y a su vez, si no quieres perderte ninguno de los mismos, te invito a que le des clic a la campanita de notificaciones, de tal manera que siempre estarás enterado de todo lo que estemos haciendo. El segundo libro que te va a recomendar es sobre salud integral y se llama Tu ciclo vital, que prácticamente nos lleva a entender este concepto del ciclo circadiano. Su autor, déjame leerlo para no decirlo erróneamente, es Suhas Shirzagar. Un libro que yo te recomiendo enormemente si tienes síntomas físicos que no te hacen funcionar bien. Todo esto que te estoy diciendo son síntomas. Síntomas de que algo no está funcionando bien. Pero muchas veces nosotros creemos que hacemos bien las cosas y si desconocemos esto, muchas veces le estamos haciendo más mal al cuerpo que bien. Algo que menciona este libro es que muchas veces no se trata de qué, sino cuándo. ¿Cuándo hacemos las cosas? Tiene quizá mayor impacto que qué tipo de cosa estamos haciendo. Es importante que esto lo empecemos a captar porque creo que es crítico. ¿Qué sucede? Bueno, en este libro tu ciclo vital nos lleva a conocer más esta cuestión del ciclo circadiano que es prácticamente funcionar en torno a los ciclos del día y noche. Pocas palabras. Si las plantas, si los animales lo hacen y llevan haciéndolo miles de millones de años, o sea, porque nosotros sería distinto, ¿no? Es decir, ¿a qué hora dormir? ¿A qué hora despertar? ¿Qué hacer cuando uno se despierta? ¿Qué actividades son buenas? ¿Qué cosas nos benefician? Un caso, por ejemplo, que menciona así brevemente, para no extenderme demasiado, ya que el autor es un médico, el cual recibe varios pacientes y en este libro pues también expone, ¿no? Algunos de ellos, o los casos de algunos de ellos, donde hay personas que dicen es que yo como bien y hago ejercicio, pero no bajo de peso. Y entonces el doctor comenta, bueno, dime cuál es tu rutina. Pues me levanto en la mañana, no tengo mucho tiempo, voy a trabajar, trabajo en un almacén, camino todo el tiempo y como mi ensalada a media tarde y trato de cenar ligero y demás. Y le dice, bueno, ¿a qué hora suele cenar? Después de las 10 de la noche, porque pues no apenas tengo tiempo para llegar a casa a esa hora y demás. Y empieza a ver que hay ciertos patrones que están afectando enormemente, porque no se trata de lo que comes, exactamente, sino cuando lo estás haciendo. Entonces empieza a hacer cambios en su rutina, le dice, a ver, tu última comida del día tiene que ser antes de las 8. De preferencia, hazla cuando exista todavía luz del día. Tiene que ser así. Entonces, y lo lleva también a replantearse que en la mañana, pues tienes que comer este tipo de alimentos, pero muy ligeros, en un periodo, digamos, en las primeras 4 horas en las que te despiertas y después en las siguientes otras 4 horas este tipo de alimentos. De tal forma que entendamos que nuestro cuerpo es una máquina, de alguna manera. Es una máquina que tiene un orden y este orden está regulado por las horas del día. No es lo mismo hacer ejercicio exactamente cuando te despiertas que hacer ejercicio a media mañana, por ejemplo. no es lo mismo cenar a las 10 de la noche y hacerlo a las 7. Por ejemplo, no es lo mismo el hecho de que tú tengas, como se le conoce por ahí, un baño de naturaleza, un baño de bosque, cuando está la luz del sol, que estés trabajando en tu casa encerrado sin que te pegue la luz. O sea, son cosas que nosotros quizá desconocemos, pero que hacen sanar al cuerpo. O por lo menos, a palabras de este autor, la mayoría de sus pacientes han cambiado su vida precisamente haciendo pequeños ajustes en su estilo de vida. Entonces, yo te pregunto si eres una persona la cual no duerme bien, se levanta fatigado, eres una persona que quiere bajar de peso y no puede, eres una persona que le falta energía, eres una persona que tiene mucho estrés, eres una persona que tiene problemas digestivos, eres una persona que a lo mejor incluso puede tener problemas cardíacos, eres una persona la cual está en depresión, sería bueno que le dieras una oportunidad porque es tan simple muchas veces lo que nos muestra que podemos subestimarlo. Nos habla de aspectos, por ejemplo, la meditación. Cómo hay personas que después de trabajar le sugirió, después de trabajar medita nada más 20 minutos. Es todo. Le da tips, ¿no? Sobre meditar sentado o bien meditar activo, etcétera, ¿no? Pero el tema central es los invita a meditar durante 20 minutos y prácticamente con este pequeño ajuste de meditación después del trabajo se empieza a componer todo porque la gente empieza a dormir más temprano, empieza a tener mejores ciclos de sueño porque algo que es importante es que tenemos que tener nuestros ciclos de sueño cada noche, ciclos de sueño completos, mínimo 4, de preferencia 5 o 6. Los ciclos de sueño se dan en periodos de hora y media, 90 minutos. Entonces, ¿qué sucede? La gente duerme súper mal, la gente no tiene, digamos, estos ciclos están cortados, por más que hacen las cosas no les funciona, de pronto es fin de semana y se desvelan y luego se levantan más tarde y piensan que se van a recuperar y en la semana, el lunes, están totalmente hechos pedazos. Todo esto nos habla este libro, así que yo creo que con esto tienes una antesala interesante si es que quieres incorporarlo a tu vida actual, ¿no? Quizás sea una gran idea empezar con tu ciclo vital el año que ya está por llegar. Te lo dejo por ahí. Y el último libro que te sugiero que le des una oportunidad, este es más sobre fortaleza mental. En pocas palabras, para mí, es uno de los temas que más me gustan que es el estoicismo. Este libro es el estoicismo cotidiano de Ryan Holiday y de este coautor que se me olía su nombre muchas veces que es Stephen Hanselman, plantean, bueno, en este libro en particular, a mí me gusta mucho porque es como un libro de cabecera. O sea, no es un libro que tengas que leer de un inicio a fin, lo puedes hacer si quieres, pero son, digamos, frases, son fragmentos más propiamente dicho de tres grandes estoicos de la historia. Marco Aurelio, el emperador, Epicteto y tienes también a Lucio Seneca. Epicteto fue el que creó este manifiesto del arte de vivir en pocas palabras, o del buen vivir y Lucio Seneca, bueno, escribió este libro de la brevedad de la vida y fue uno de los hombres más ricos en su tiempo y en fin, cada uno de ellos bajo su propio esquema de pensamiento estoico pues nos hace reflexionar sobre aspectos de la vida, cómo tratar las situaciones y demás. Lo que me gusta de este libro es que está la forma, perdón, en la que está estructurado porque son, digamos, tres grandes disciplinas. Menciona la disciplina de la percepción, la disciplina de la acción y la disciplina de la voluntad. Y lo que es interesante es que en cada una de estas secciones lo dividen meses. Entonces, enero, febrero, marzo, abril es para la primera disciplina, después los siguientes meses para la siguiente y los últimos meses para la siguiente. Entonces, como ya te puedes ir imaginando, cada día es como un fragmento. Entonces, tú puedes, como sugerencia, a lo mejor puedes empezar el siguiente año desde la página uno y cada día lees un pequeño fragmento de estoicismo basado en cada una de las disciplinas. Así de simple, es un pequeño fragmento. Quiero que hagas un ejemplo, nada más. Es decir, viene el fragmento y viene la reflexión. Fragmento y reflexión. Entonces, por cada uno de estos vas a encontrar un fragmento y una reflexión. Puedes irte uno por día y puedes terminar todo el año habiendo leído este libro sin darte cuenta muchas veces. Lo que me gusta es precisamente cómo nos hace reflexionar y cómo solemos caer en esta trampa, ¿no? De dejarnos llevar por el vaivén de las cosas y nos irritamos y nos desesperamos y nos estresamos y nos frustramos y al final, mira, nosotros estamos aquí, tenemos un tiempo finito y más vale que aprovechemos ese tiempo sacando lo mejor de nosotros y disfrutando plenamente la vida que tenemos. Así de simple es y algo que nos ayuda, esto es como un recordatorio y como te digo, no es un libro que tiene que ser así lineal, ¿no? Como cada página es un fragmento diferente, pues obviamente tú puedes agarrarlo, abrirlo donde sea, leer algo y que te ayude y sobre eso vámonos. Si sigues, por ejemplo, mi canal en Twitter, yo suelo usar muchas veces pequeños fragmentos de lo que encuentro aquí que considero interesante y lo comparto. También, bueno, Twitter e Instagram no suelo colocar de vez en cuando, cuando toca lectura de esto y si lo considero de valor, suelo compartirlo porque te ayuda precisamente esta reflexión. Entonces, tres grandes libros, voy a empezar del último hacia el comienzo, Estoicismo Cotidiano, Ryan Holiday, este autor tiene varios otros libros como El Ego es el Enemigo o El Obstáculo es el Camino. En el canal Conocimiento Experto encuentras varios libros de este autor porque la verdad se me hace bastante manejable, digerible y muy bien fundamentado y este viene siendo uno de los que puede ser de cabecera. Si te interesa esta cuestión del estoicismo, esta corriente filosófica, si quieres más fortaleza mental, si eres una persona que, pues quieres, digamos, cuestionar muchas veces la realidad y no perder el enfoque de la vida misma, pues es bueno que le des una oportunidad a este tipo de contenido. ¿Sí? Es una corriente que en los tiempos actuales donde hay tanto materialismo, todo es banal, efímero, etcétera, pues da un contraste, ¿no? Y nos lleva a un pensamiento más profundo, más crítico y de más valor. El otro elemento o el otro libro que te decía era tu ciclo vital, ¿sí? Ya mencioné bastante este libro, pero bueno, nada más tenlo en consideración. Si tienes síntomas físicos que no te dejan funcionar bien, dale la oportunidad. No es tan extenso, sinceramente, pero me gustan mucho los ejercicios y las rutinas que te dice para que lo pongas a prueba. Yo creo que no se pierde nada y se puede ganar mucho. Y el último, el que me está encantando de sobremanera es este de Garry Kasparov, sobre todo por el tema, ¿no? Todo lo que viene siendo pensamiento crítico, toma de decisiones, planeación estratégica, la cuestión del ajedrez, un poco de historia, un poco de reglas de juego, anécdotas de la vida misma, todo esto trae este libro y cómo todo esto lo puedes llevar a la realidad actual para que mejores precisamente las decisiones que tomas y seas una persona más eficiente y eficaz, a pesar de este cliché de palabras, pero que te pueden ayudar mucho en tener mejores resultados, aplicando el conocimiento de grandes. y estos fueron los tres libros, tenlos aquí en consideración, te voy a dejar el enlace para que te hagas de los mismos y como te dije en un inicio, no hay un análisis de ellos, si surge interés y si las personas quieren que profundice más en alguno de ellos o en los tres, según sea el caso, déjenlo en los comentarios, si hay interés genuino y demás, vamos a considerarlo precisamente para colocarlos en la terna y el que gane pues será el siguiente análisis, pero solamente va a pasar compartiendo tu interés, por otro lado si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos y no se te olvide que en la descripción vas a encontrar enlaces, además de lo que se refiere a estos libros que te van a llevar a nuestros distintos programas y está incluido también el reto 60-100 y próximamente revolución 180 para que permanezcas atento y por último no es importante si quieres que interactuemos de una forma más dinámica porque no tomas una imagen, un screenshot de este contenido te vas a Instagram me buscas arroz a Dormingo y colocas esta imagen en tus historias te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia ¿te parece bien? espero que sí te recuerdo mi nombre soy Salvador Dormingo soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en una siguiente sesión que en este caso fueron preguntas y respuestas pero también quizá se convierta en esta nueva serie de libros recomendados chao la naturaleza sin Gracias.